Bueno, el primer caso nos llega de mano de la señora Rosalena Arismendi y la pregunta que ella nos hace es si puede obligarse a una junta de condominios a permanecer en sus cargos hasta tanto no se efectúe la nueva elección que la solicita. Y nos explica que en su comunidad se ha convocado asambleas en varias oportunidades, en dos oportunidades, y no ha sido posible la elección de una nueva junta de condominios por cuanto no hay personas que se quieran postular a los cargos. La comunidad no ha hecho pronunciamiento. Y en una de esas convocatorias una persona dijo que no podían permanecer en los cargos y que era ilegal porque de ellos dependía de una responsabilidad. Entonces quieren saber qué hacer, cuál es la forma de actuar. Sería muy bueno explicarle a la señora Rosa y también a sus vecinos que a nadie puede obligársela a permanecer en un cargos voluntarios alegando responsabilidad. Porque justamente ese es el voluntariado. Aquí la esclavitud se acabó hace muchísimo tiempo y la obligación que tienen estos miembros de la junta de condominios es de rendir cuentas a sus vecinos. Y una vez que ellos han rendido cuentas, si tuvieron asuntos a su cargo, porque si hay un administrador, toda la gestión del condominio y la obligación de rendir cuentas siempre será del administrador. Pero si en algún momento tuvieron un asunto a su cargo que tenga que informar a la comunidad, pues la obligación que ellos tienen que hacer es hacer esa rendición, entregar sus cargos a disposición y decir que ya se cumplió el periodo para el cual ellos fueron elegidos y que ellos no desean permanecer en el cargo. Eso no tiene ningún tipo de ilegalidad porque ellos están haciendo derecho de su libre albedrío y nadie puede obligarlos a hacer algo diferente. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Si existe un administrador, ellos entregan, ya en la asamblea de copropietarios, en esa asamblea que no llegaron a acuerdos, tuvieron que haber manifestado su fuerza por escrito. Y en ese acta debería haber dejado constancia de que los actuales miembros entregaban y no iban a permanecer en el mismo hasta tanto fueran sustituidos, porque eso no está previsto en la ley. A no ser que su documento del condominio o su reglamento, así lo dije, pero ellos permanecen en el cargo hasta tanto lo sustituyen. Y eso puede ser válido, única y exclusivamente si ellos así no desean. Si ellos no desean permanecer en el cargo, no se puede obligar a nadie a hacer. ¿Qué le corresponde al administrador? El administrador tendrá que hacer un trabajito, buscar entre las personas, entre los vecinos que vivan ahí, qué es lo que van a hacer, quiénes son esas personas que pueden postularse a los cargos de la Junta de Condominio, porque es importantísimo que la Junta exista. La ley dice que es obligatoria, no se puede obligar a nadie a ejercer un voluntariado, pero la exigencia de la Junta es muy importante. La Junta de Condominio realiza la labor de supervisión del administrador o ayuda con el administrador, valga la redundancia en la administración del condominio, además de eso se encarga por velar el cumplimiento de las normas del condominio, velar el uso de las áreas comunes. Son las personas que abren y cierran las cuentas de la comunidad, son los que firman el nombre de la comunidad en las cuentas y de no hacerlo, pues dejarían el manejo de las cuentas a cargo del administrador y él mismo sería quien tendría que autosupervisarse. Esa no es la situación ideal. Entonces lo ideal es que el administrador que conoce quiénes son los propietarios pueda hacer un trabajito, es un trabajito social de conversación con los vecinos. Es explicarle la necesidad de tener una Junta, es crear un grupo de colaboradores que le dé una mano en estas labores, pero bajo ninguna circunstancia se puede obligar a los miembros a quedarse allá. Creo que el tema es un tema de sensibilización y además de eso, si hay algunas personas que no se postulan porque no conocen cómo son las funciones, porque sienten temor de dar cumplimiento a las labores que implica ser parte de la Junta de Condominio, quienes están entregando, pues pudieran a bien darle una mano, darle un respaldo, fungir de asesores o de facilitadores de los conocimientos de esta nueva Junta de Condominio para que las cosas empezarán a marchar de la mejor manera. Mi respuesta rotunda es que no hay responsabilidad civil si una persona que ya cumplió su cargo y entregó cuentas decide no continuar en el mismo. Eso no existe. La responsabilidad civil se exige cuando una persona por imprudencia, por negligencia, por insericia, produce un daño a otro. Ahí hay una responsabilidad civil. Entonces, si en estos casos no hubo ninguna de las tres, pues evidentemente esa afirmación que hace esta persona en el condominio, pues no tiene certeza. Tiene que entregar cuentas, tiene que entregarle cuentas a la comunidad, al administrador, a quien sea, pero de alguna manera tiene que demostrar que los asuntos que le fueron conferidos a su cargo fueron absolutamente rendidos, o sea, sus cuentas fueron rendidos. Esa es la única obligación que tiene. Esperamos, señora Rosa, que con esta respuesta, pues, su duda haya sido aclarada. De cualquier manera, este audio estará a su disposición en nuestro canal de YouTube, tal vez el día de mañana, para que usted pueda compartirlo con el resto de su comunidad. De esta manera le damos respuesta a usted, señora Rosa, que nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio.